Aquí andamos desde Mallorca, Islas Baleares, España, una isla del Mediterráneo, conectando en directo con Monterrey, ¿verdad? Pues lo bueno del TEC de Monterrey es que estamos en 25 ciudades, ¿no? ¡Oh, qué bien! Está muy bien. Y nosotros estamos situados en Querétaro. En Querétaro. Yo podría, Agustín, compartir pantalla, ¿no? Sí, puedes compartir pantalla todo. Déjame que te hago co-host de la sesión y te presento. Fenomenal. Perfecto. Y ya apareces también en este caso. Ya estamos en todas en directo. Vale. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Pues muy buenos días a todos al II Congreso Internacional de Marketing del Tecnológico de Monterrey. En este momento estamos con un invitado muy especial desde Mallorca. Él es Juanjo Amenguat y es consultor en Marketing y Ventas. Es formador, Marketing Coach, especializado en la elaboración de planes de Marketing y Ventas, LinkedIn Marketing, YouTube Marketing, Email Marketing y técnicas de venta. Toda una eminencia en el sector del Marketing Digital. Es socio de varias agencias, en este caso de MSM Marketing y AGN Marketing. Profesor de posgrado de Marketing Digital en la UIP y formador de Marketing en Empresas. Ha trabajado dentro de todo lo que es la transformación digital del Ministerio de Economía de España, entre otros organismos. Es creador y formador de cursos de la formación online LinkedIn Tutorial, plan de enfoque y marketing y revenue management en el alquiler vacacional. Además, durante su andadura como profesional, ha estado en medios de comunicación como COPE y Onda Cero Radio y ha ejercido su carrera profesional en Marketing y Ventas desde 1988. Damos una fuerte bienvenida a Juanjo Amengual, que está con nosotros en el II Congreso Internacional de Mercadotecnia. Estamos en multiplataforma y podéis ir haciendo preguntas tanto por las redes sociales como por nuestro link de Zoom. Buen día, Juanjo. Buenos días, buenas tardes desde España. Bueno, no te has dejado nada. Efectivamente, más o menos por ahí andamos. Llevo en marketing desde el 88, ya soy un tanto viejuno, pero aquí ando en una isla del Mediterráneo, como veis en mi fondo. Evidentemente es una foto sacada de, creo que es de la playa de Baidemosa, bueno, de la cala de Baidemosa. Y voy a usar un poco un simil náutico, gracias por toda esa introducción. Espero que os sirva un poco, enlatado en una hora, el proceso de hacer un plan de marketing, que es un proceso que puede durar meses, porque hay que analizar muchas cosas, pero que en general se puede perfectamente hacer en una hora, por lo menos tener muy claro hacia dónde se va. No sé si quieres que empecemos ya, entremos en materia, Agustín. Adelante, todo tuyo, el tiempo fenomenal. Bueno, pues deciros, ante todo, muchísimas gracias al TED de Monterrey y daros un fuerte abrazo desde España a todos, por la que nos está cayendo, pero yo creo que los que acá estáis, pues sois gente que, en principio, a buen seguro lo que vais a tener es un futuro, puesto que el marketing, y sobre todo el área digital, en el entorno digital, sí que tiene un futuro bastante interesante. Bueno, como veis atrás, yo estoy en una isla del Mediterráneo, rodeado de mar, y voy a usar un simil a la hora de explicar lo que es un plan de marketing. Realmente, si os vais a operar o vais a coger un vuelo, o yo uso el simil de la carta de navegación, el plan. Si nosotros queremos ir de un sitio a otro y lo queremos hacer vía marítima, pues tenemos que tener un plan, una carta de navegación. De ahí un poco el simil que voy a usar náutico de la necesidad imperiosa de tener ese plan, de saber quiénes somos, dónde vamos, etcétera, etcétera. Yo no voy a enredarme mucho más, ya voy a entrar un poco en materia y voy a compartir ya los slides, porque ciertamente esto daría para muchas horas. Yo voy a intentar resumirlo. Plandeenfoque.com es mi canal de YouTube y, bueno, también es una formación que puse en marcha porque tiene una razón de ser. En un mundo en el cual es fácil desenfocarse, es fácil procrastinar, es fácil perder el rumbo, pues yo creo que el plan de marketing de hoy, el plan de negocio de hoy, requiere, siguiendo ese simil, de enfocar mucho, de poner foco a lo que realmente importa. Pues nada, mi nombre es Juanjo Abengual, en juanjoabengual.es y en plandeenfoque.com me podéis encontrar. Como decía, desde el 88 estoy allá por estos lares haciendo planes de marketing y enrutando a las empresas y profesionales a estar vivos, a orientar sus resultados en ese plan que los va a centrar. Tenemos una maraña de información en la cabeza, una maraña de canales. Ahora recién comentábamos con Agustín que efectivamente hay muchos canales que cada vez salen. Ahora estamos en streaming, en un montón de canales abiertos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el marketing sigue siendo, a mi entender, 4 P's. El producto, el precio, la distribución, que en inglés es placement, como sabéis, y la promoción. O sea, nosotros no podemos orientar nuestro plan de marketing simplemente a usar un canal. Eso hay que tenerlo muy claro. Los canales son medios, no son finalidades. Yo cuando voy a ver un cliente me dice, he hecho una web, y digo, bueno, primero piensa un poco antes para qué quieres la web. Primero desarrolla tu producto, saber quién es tu cliente. En general, en el 90%, todo lo que quieren hacer, si lo han hecho al revés, es porque se han equivocado siempre. Porque ellos quieren decir una cosa y luego se dan cuenta en su plan que querían decir otra y ni la web ni los medios, como los canales, estaban diciendo lo que realmente querían decir. Por eso es importante, nosotros aquí en Mallorca decimos poner el arado, el buey delante del arado, nunca el arado delante del buey. Entonces, realmente es esto. Primero que va, primero es un análisis. Porque hoy estamos en momentos turbios, momentos de completo cambio permanente, donde también surgen muchísimas oportunidades. Los conceptos que vais a ver aquí seguramente os sonarán, pero me gustaría que os centraréis, no los trato a todos, pero sí os centraréis en los que os expongo, porque ya sabéis aquello que dicen, que lo bueno es y breve dos veces bueno. Yo siempre uso el símil de los marketers americanos que dicen KISS, keep it simple, stupid, que es el acrónimo. Pues hay que hacerlo simple, porque si lo hacemos complejo, al final acaba en el cajón y hay que poder entender ese plan, esa ruta. Yo insisto, para llegar de un punto A a un punto B, yo desde Mallorca, si quiero llegar a Israel, tengo que cruzar todo el Mediterráneo y no me puedo desviar ni un solo grado. Tengo que mantener el rumbo. Si cambio un grado porque ha salido una red nueva o porque he cambiado la imagen corporativa, apareceré en Argel, en el norte de África, no en Israel o en Italia. Entonces, quien tenga conocimientos geográficos ahora mismo lo entenderá perfectamente. El símil náutico es que si nos desviamos tan solo un grado de nuestro plan, acabaremos, pues bueno. Alicia en el País de las Maravillas dice aquello de que el gato de Cheshire le dice a Alicia, ¿dónde quieres ir? Y le dice a Alicia, ¿qué camino tengo que tomar en una bifurcación? Y el gato le dice, ¿dónde quieres ir? ¿A cualquier parte? Pues coge cualquier camino. Pues esa es una gran realidad. Quería hacer un repaso rápido a lo que para mí es el marketing porque es importante. Como veis aquí hay tres, no sé cómo le llamáis allá en México, pero bueno, una magdalena, un euro, se llamaba luego muffin con una etiquetita. Bueno, pero al principio, antiguamente en la magdalena, el muffin le pusimos una etiqueta, ya es un 80 euros o dólares, como queréis llamarlo, y luego le ponemos un poco de crema, un poquito de tal y lo llamamos cupcake. Para mí, el marketing es, lo más básico del marketing es identificar necesidades y deseos y satisfacerlos. O sea, no vayáis, a mí me gusta Seth Godin, no creéis un producto para vuestro consumidor, sino que detectar una necesidad y hacer ese plan sobre esa necesidad. Para mí, el marketing es dar calidad y servicio y valor a los clientes y captar la atención de los mercados, es evidente. Y la cuarta pata, y ya no voy a enrollarme mucho con la teoría, la cuarta pata es que sea rentable. Si no es rentable, no es marketing. Y hoy, los canales nos permiten cambiar al momento, a la semana, a los 10 días, si hay algo que en retorno no nos está funcionando. Cosa que antaño no era así. Bueno, el marketing, primero de todo, no es una actitud. Es una actitud, mejor dicho, no es un departamento. Allá nosotros no podemos jugar con el tema de, es un departamento, no. El marketing, en cualquier empresa, debe rebosar de marketing toda la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona que coge el teléfono, si lo coge así, buenos días, o si lo coge así, buenos días, está haciendo marketing y está convenciendo, o está dando un buen rollo que decimos acá en España, o no. Entonces, para mí es fundamental entender que las empresas, de hecho, muchas de ellas, como los ejemplos de Airbnb, Uber, no tienen ni casas ni coches. Bueno, ahora sí, pero evidentemente no tenían en su inicio y realmente son canales de marketing, mercados puros y duros. Hoy hay muchísimas empresas que solamente son canales de marketing y todos los subcontratan, pero no tiene que ser un departamento. Para mí estas reglas son básicas para iniciar nuestro plan de marketing. Primero, pensar que es mejor ser el primero en la mente que ser el mejor en el punto de venta. Basta que penséis en un concepto de un producto y se os vendrá a la mente una marca, ¿no? Oye, Apple es el producto a seguir. Un Apple, un iPhone, es el must, lo que yo quiero, pero no es el número uno en punto de venta, ni en Europa ni en el mundo. Entonces, aquí en España, Apple, los iPhones, creo que ronda la cuota de mercado del 17-18%, pero es el primero en la mente. La gente hace cola. La gente no le importa pagar 1.500 dólares por el nuevo Apple porque desarrollan el producto, tienen un plan. El segundo punto es que el marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones. Entonces, nosotros tenemos que tener una buena percepción. Como aquello que decía, ¿no? La vida es una caja de bombones, que decía Forrest Gump. No, efectivamente, hay que dotar a todo lo que nosotros vayamos a hacer de una ureola, de un packaging conceptual y con una etiquetita conceptual para quedar bien realmente con lo que estamos planteando. La tercera es lo que aquí andamos, la ley del enfoque. Yo siempre digo que hay que poseer una palabra en la mente del cliente, ¿no? Nunca ser barato, siempre ser diferente, vamos a verlo, y no intentar ser eso, el mejor. Intentar siempre ser diferente. ¿Por qué me compran a mí? Siempre les hago la pregunta a los clientes, oye, ¿por qué tengo que comprarte a ti y no la competencia? Ese silencio es básico para determinar en qué somos fuertes. Y lo más bonito de lo que hay, de lo que acontece ahora con el nuevo marketing que nos permite que yo esté en México, que tenga un cliente en Chile, otro en Madrid y otro en Murcia, estando desde Baidemosa, en Mallorca, es que nos podemos especializar. Hay un montón de especialidades y nichos que están por cubrir. Entonces, seamos fuertes en algo y no conocedores de todo un poco. Los programas que triunfan, es otro punto que tenemos en cuenta en nuestro plan, se construyen sobre tendencias, no sobre modas. Una tendencia o una moda es pasajera. La tendencia es donde hay que apuntar, ¿no? Entonces, no podemos empezar un negocio, tener un plan en algo que está obsoleto. Salvo que innovemos. Esto es importante. Seth Godin lo dice. No hagas un producto y vayas a buscar clientes. Detecta una necesidad y cúbrela. La diferencia entre entender bien esta frase, de verdad, es morir o vivir en el mundo de las empresas de hoy. Entonces, no nos creamos nuestro producto y salgamos a la calle. Yo quebré una empresa pensando que mi producto era bueno, era buenísimo, pero no lo había testeado, ni los clientes me lo pedían. Los clientes pedían otra cosa. Siempre pongo un ejemplo, Agustín, de un horno de aquí, de una panadería, que le pedían cada día, ahí vendían ensaimadas, cocas, pan, pasteles, y le pedían al entrar, oye, ¿tienes café? Y digo, no, no tengo café. Y digo, y otro más, y otro más, y otro más. Y el buen hombre, que era del siglo pasado, no del otro, el 19 debía ser, puso un letrero fuera que ponía, no se sirve café. No hay que ser miope. Por mucho que intentemos vender nuestro producto, si nos piden café, demos café. Seamos capaces de orientar ese rumbo, porque al final, el dicho es aquel, ¿no? No podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar velas. Entonces, hay que ajustar las velas al mercado. Me consta que tú has estado por aquí en Mallorca y hayas comido esas ensaimadas, con lo cual... Y sanas para muy light, por cierto. Bueno, os invito a que sigamos un poquito, que en el tema de marketing, ya cuando vayamos a promocionar, intentemos ser audaces, únicos e inesperados. Y el gran pecado del marketing, para mí, es no estar orientado al mercado y al consumidor. Oviar lo que la gente demanda. Es importantísimo. No conocer al cliente objetivo. No saber quién es nuestro cliente. Y nuestro cliente tiene nombre, apellidos, tiene género, le gusta una marca, le gusta, etcétera, etcétera. Y desconocer quiénes son los competidores, también es un gran pecado. No saber quién es. Y gestionar la planificación. A eso vamos. A que la tecnología no es un gasto y a que tenemos que hacer un plan para saber que estamos aquí y queremos llegar allí. Y tenemos que oír al mercado. A ver qué nos dice y dónde encontramos ese nicho y ese hueco para seguir el rumbo. Vamos adentro. Decía que lo importante es como si fuera un libro blanco donde tenemos que rellenarlo. Es un libro que tenemos que escribir. Es nuestro diario. Insisto, simple, muy simple. Lo difícil en esta vida es sintetizar. Hacerlo grande es fácil. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, yo siempre digo que el plan de marketing tiene primero una parte de análisis, analizar, que es lo que vamos a hacer ahora, una segunda parte de diagnóstico, decir, oye, esto es así, efectivamente, creemos que aquí podemos meternos, y luego, y solo luego, meternos en el plan. Nunca al revés. ¿Qué es lo que me encuentro yo? Bueno, pues voy a empezar. Voy a hacer un Facebook, voy a hacer un Twitter, voy a hacer un canal, voy a hablar de esto, voy a vender aquello, pero tú has preguntado al mercado, tú has visto que hace la competencia, tú has hecho una búsqueda en Google. El análisis es fundamental, porque si nosotros no lo hacemos así, empezaremos algo que no tiene futuro y perderemos horas, tiempo, dinero, y seguramente nos vamos a frustrar en nuestro proyecto. Hay que saber escuchar el mercado, detectar tendencias, necesidades no satisfechas, y luego hacer el mensaje, luego hacer la web, luego hacer el canal si lo requiere, y luego veremos si hay tiempo, qué tipo de canal sería el adecuado. Hay herramientas para ello, vamos a analizar algunas rápidas, a ver dónde estamos, si hay mercado o no hay mercado. La primera de todas es Google Trends, buscar las tendencias. Allá pone uno, por ejemplo, gafas de sol en Google en México y te dice si hay muchas búsquedas o no. Eso nos está diciendo un resultado real. Acá en España está el Instituto Nacional de Estadística, es un instituto oficial de encuestas estadísticas que también allá en México y en todas partes del mundo siempre hay un organismo que da datos estadísticos. Si la gente ahora mismo tira por la comida vegana o tira por el tema ecológico o tira por el tema X, ahí nos va a dar una pista. Hay otras pistas como buscadores de tendencias, como son Trend Watching, hay un par de páginas sobre eso, y sobre todo en buscadores. Los buscadores nos indican una realidad. ¿Qué es lo que la gente está buscando? O sea, ¿qué es lo que la gente está deseando comprar? Entonces, ahí tenemos Google Ads, antes AdWords, donde abriros una cuenta, hay un montón de... Googleizarlo, o sea, meteros en Google porque veréis como planificador de palabras clave o Keyword Planner nos dice exactamente cuántas búsquedas hay de una palabra en toda su familia de palabras y en un espacio de hasta 24 meses en un país concreto o en una ciudad concreta. Mirar esa herramienta porque abriendo una cuenta y simplemente poniendo la visa pero sin gastar un dólar ni un peso mexicano ni un euro, allá podemos usar esa herramienta que nos da la vida en cuanto a nuestro plan, en nuestro análisis. Los buscadores, también usarlos como buscadores. Oye, y si yo quiero montar una empresa que sea para vender ornitorrincos, por decir, una tontería, un animal australiano con cara de pato, no sé, un animal raro, pues yo pondré ornitorrincos en Google a ver qué sale, a ver si hay gente ahí, si hay mercado, a ver si hay anuncios, quiénes son los primeros, qué es lo que venden, analicemos eso, usemos la teoría japonesa de lo obvio, identificar al mejor, copiar al mejor, mejorar al mejor. Si hay alguien que en el planeta está vendiendo ornitorrincos, seguramente ya nos ha llevado una avanzadilla. Y nosotros, si copiamos lo que hace en marketing, pues todo eso nos ahorraremos porque la prueba-error es costosa en tiempo. Identificar al líder es importante. Buscar las palabras adecuadas y las webs de referencia también es importante. Es un análisis que estamos haciendo. Al final, lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de identificar dónde vamos a ir. Insisto, estamos tomando rumbo solamente, no hemos salido del puerto. Y nuestro plan tiene que ser una hoja, un Excel donde diga pues quiénes somos, qué problema cubrimos, cuál es nuestra propuesta de valor, quién es nuestro público objetivo, nuestros clientes. Pueden ser varios, nunca son todos, jamás. Las empresas, hay alguien que dijo que, no sé cuál es, creo que es Woody Allen, que dijo, no sé cuál es la fórmula del éxito. La fórmula del fracaso es intentar contentar a todo el mundo. Nuestro cliente nunca, absolutamente nunca, es todo el mundo. Nuestro cliente es concretamente alguien. Es más, de hecho, no tenemos un solo tipo de cliente, tendremos varios. Vamos a entrar en materia. Esta es la matriz de Ansoff, es una matriz, no voy a entrar en mucha teoría, a mí me gusta lo práctico, pero lo cierto es que podemos hacer un producto nuevo en un mercado existente, en un mercado nuevo, un producto existente, en un mercado existente, un mercado nuevo. Según lo que hagamos, optaremos por una táctica u otra. O sea, desarrollaremos producto con un producto nuevo en un mercado existente y ahí vemos el riesgo que hay creciente o decreciente según lo que optemos. Como eso queda grabado, luego le echáis un vistazo. Tampoco es importante. Seguimos hablando de nuestro plan de enfoque porque lo primero es saber quiénes somos. Hay un auténtico problema gordo en que la gente sea capaz de decir a qué te dedicas. De verdad, me he encontrado con empresarios que tienen mil empleados, dos mil empleados, tres mil cincuenta y cuando les diga defineme en diez palabras quién eres. Son incapaces de decirlo y lo que hay que, si nosotros somos incapaces de explicar de manera fácil lo que hacemos, qué necesidad cubrimos y quién es nuestro cliente, ¿cómo lo va a entender nuestro cliente? Es imposible. Entonces, hacer un esfuerzo de decir en diez palabras quiénes somos. Por ejemplo, yo soy Juanjo Amengual, genero ingresos a mis clientes a través de la transformación digital y haciendo planes de marketing que les enruta a objetivos reales. Bueno, pues ese speech, elevator pitch es lo que tenéis realmente que ensayar a la hora de decir muy claramente en diez palabras que si alguien os pregunta a qué os dedicáis, ser capaces de decirlo en diez palabras o en nueve para que os entiendan. Luego, sólo así seremos capaces de comunicar bien. Si no, andaremos pues multitasking diciendo muchas cosas pero no diciendo nada. Somos, qué hacemos, qué necesidad cubrimos, qué beneficio, para quién y con qué diferencia o fortaleza. Eso es básico. ¿Y en qué mercado? Por ejemplo, pues yo soy consultor de marketing, desarrollo planes de marketing que dan un beneficio de resultado de ventas para empresarios, pymes y profesionales me diferencia la experiencia y la practicidad en un mercado hispanohablante. Acabo de decir básicamente lo que he dicho antes pero siguiendo un guión. Que este guión sea vuestra Biblia, que este guión sea vuestra luz para poder arrancar el proyecto. Si no sabéis quiénes sois, ¿cómo queréis convencer a alguien? Vamos a seguir con la ruta. Yo os aconsejo antes que nada, supongo que en México también estará a la orden del día el tema registro de marcas. El 80% de las empresas no registran las marcas. Es un error. Primero compra un dominio. No. Miras la marca que esté libre de patente, que sea, no esté registrada y luego y solo luego busca el dominio que se adecue. Hay varias herramientas, NameMesh, NameChecker para además, ya que estamos, que el nombre de tu marca pues tenga también los canales abiertos y disponibles. Si yo elijo Juanjo Amengual como mi marca antes de comprar el dominio quiero saber si en Facebook, en YouTube con las herramientas más habituales están libres para poder usar una homogeneidad, una lógica, pero sobre todo la voy a registrar en patentes y marcas. Segundo paso, no menos importante, no voy por este orden, el paso tiene orden. ¿Qué necesidades cubrimos? Hay que preguntarse, bueno, nuestro cliente es Pepito, pero ¿qué necesidad le cubrimos? ¿Tiene dolor ese señor? ¿Qué pupa, qué pain vamos a cubrir a ese señor? Quiero decir, ¿qué dolor sanamos? Los consumidores no compran productos, compran soluciones, tenerlo muy claro. Yo no compro una ensayimada, yo compro algo que me sacie el apetito, no compro un objeto, yo no compro, pues, no compro un Montblanc, un boli de 300 dólares para escribir. El Montblanc no me va a hacer publicidad a mí escribe con un Montblanc, el Montblanc es status. Entonces, hay que saber, esto hay que entenderlo mucho. Si queremos llegar al consumidor, tenemos que saber qué necesidad cubrimos, si una de status o una de básica, etcétera, etcétera. El ejemplo del todoterreno a mí me sirve. Quizás allá en México lo usáis de hace más tiempo, pero aquí en España no se usaba mucho. La lógica nos dice que el todoterreno pues lo vamos a vender para ir por el campo y por la montaña, pero no es verdad. El 4x4 ha triunfado atacando la necesidad sensorial de la seguridad, no la funcional por la que fue pensado. ¿Cuántos todoterrenos veis por ciudad? En la ciudad no hay montañas ni se usa el 4x4, pero el todoterreno te da altura, estatus y seguridad para la familia porque es alto y se supone que los choques son más amortiguados. Es importantísimo tener en cuenta qué necesidad cubrimos para llegar a nuestro cliente para poder comunicar bien nuestro producto. Me encanta esta caricatura. Creo que las palabras sobran. No sé, los bebés se les compra este aparatejo, pero los bebés lo que realmente ven son los culos de los bichos. No ven eso. Esto hoy sigue siendo un hueco de mercado que decide quién es. El que decide hay que tenerlo muy claro. El que decide no es el bebé que ve la parte de abajo de los bichos que rondan allá en la cuna. El que decide el comprador es otro. Son los papás y los papás ven los muñecos enteros. Por eso es importante saber quién es mi cliente, quién es el decisor. Vayamos al producto porque estamos hablando de un puesto a otro de un sitio a otro. Tenemos que tener muy claro pero clarísimo cuál es mi producto, qué características, ventajas y beneficios da el mercado. ¿Qué nos está comprando realmente el cliente cuando compra nuestro producto? ¿Qué nos está comprando? ¿Sacia el hambre? ¿Estatus? ¿Seguridad? Eso es lo que al final tenemos que buscar. Lo ideal sería encontrar algo con lo que nadie está satisfaciendo y que le diferencie frente al mercado. Algún amigo mío me dijo alguna vez, es una frase hecha pero muy buena, cuando hay un problema, cuando hay una crisis siempre hay una oportunidad. Donde hay dolor hay dinero. O sea, nosotros tenemos que identificar dónde falta algo en la sociedad, dónde falta algo en la economía, dónde falta algo en las empresas, preguntar oye, ¿qué necesitarías? Pues yo necesitaría lo del café, ¿no? Hay que montar una cafetería si nos piden café. No seguir vendiendo pan o las dos cosas a la vez y hacer un cross-selling. ¿Por qué no? Pero preguntemos ¿en qué nos vamos a diferenciar? Chicos y chicas, tenéis aquí una oportunidad. O sois diferentes o sois baratos. Si sois baratos y estáis muertos porque primero vais a tener que redundar en calidad para ser más baratos y luego cualquier otro va a venir más barato de China o de cualquier otro país y os va a comer el mercado en un tristras. Entonces hay que ser diferentes. Si somos diferentes somos especialistas. Si somos especialistas y diferentes conoceremos mucho más nuestra especialidad. No seremos generalistas y podemos hacer pagar un buen precio. ¿Cómo innovamos un poquito en producto para conseguir esa diferencia? ¿Podéis describir la tarea con una propuesta de valor para el cliente clara y convincente? Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra propuesta de valor. Vamos a ir ahí dentro. En principio nosotros en nuestro plan vamos a establecer objetivos y público. Nosotros vamos a identificar las necesidades del público que necesita y ofrecer una propuesta de valor que cubra esas necesidades. Dicho de otra manera, si identificamos la pupa de los clientes luego vamos a ofrecer la medicina que la cure. Eso es lo que vamos a hacer. Lanzamos un test, hacemos pruebas, medimos, corregimos y vamos escalando lo que funciona. ¿Qué ha funcionado esto allí? Perfecto. Le damos un poquito de gas o le damos un poquito de más dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué es la propuesta de valor? Y perdonad que vaya algo rápido pero el tiempo me come y tengo que intentar explicar un plan de marketing de una manera sencilla. Nuestra propuesta de valor es la base es lo que nos hace diferentes. Como os decía antes, preguntaros ¿por qué? ¿Por qué me tienen que comprar a mí y no a otro? Esa es vuestra propuesta de valor. Al final es aquello que esperamos hacer mejor o de manera diferente que la competencia para los clientes. Entonces, nuestra propuesta debe responder a cómo resolvemos el problema, qué beneficios van a obtener cuando nos contraten y por qué nos deben elegir a nosotros y no a otros. Quizás una manera de hacerlo sería poder explicar. Yo ayudo al cliente a conseguir transformarse con este beneficio a través de X, aunque sea un producto. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra propuesta de valor. ¿Qué hay en ello para mí? Entonces, nuestro producto tendrá unos valores. Será ágil, la entrega será en 24 horas, será un producto de altísima calidad, será exclusivo. Esos valores los tenemos que el precio, la reducción de costes, la personalización, el diseño, atención, la utilidad, la comodidad. ¿Qué diferencia hay entre un Huawei de última generación y un Apple 12? Pues el diseño, básicamente, porque por dentro se hacen en China y son prácticamente iguales y el orgullo de pertenencia a la marca, el marquismo, que lo han conseguido. Bueno, pues, ¿cuál va a ser esa propuesta de valor? ¿Cuáles son los valores que definen el producto? Pues que allí tendremos que desarrollar qué importancia tienen esos valores y luego compararlos con la competencia. ¿Qué percepción tiene la gente de ese valor? ¿Es importante el diseño? ¿Es importante la batería de un móvil? ¿Es importante la dureza? ¿Es importante que sea de la plataforma de Google o de la plataforma de iOS de Apple? Bueno, pues sobre esto hacemos una puntuación y ya tenemos un posicionamiento de nuestro producto. Se va a posicionar en qué es con una batería muy elevada, en qué es un diseño, en qué es un objeto de deseo, en qué es barato, en qué es eficaz, en qué en qué se posiciona. Lo veremos multiplicando una cosa con otra. La propuesta de valor al final tenemos que tener muy claro que no todos somos marcas que podamos salir al mercado. Esta es una caricatura de Tom Fishburne que os recomiendo, es un caricaturista de marketing y es muy buena. Estas son las gafas del consumidor. ¿Qué es lo que ve el consumidor? No nos engañemos, no tengamos miopía. El consumidor ve la marca habitual, si consume Gillette para afeitarse, verá un anuncio de Gillette online, verá una oferta salvaje, no quiere un Apple pero ve un Apple a 50%, su cerebro lo va a ver cuando abra la pantalla o el móvil y sobre todo verá lo que necesita. Si yo quiero porque tengo hambre salir o pedir una comida en Justit o algo por el estilo y ahora estoy abriendo el periódico El País o el User Today y me ponen un anuncio de Justit seguramente clicaré pero es que no me acuerdo, mi cerebro no ha visto el resto con lo cual en nuestro plan de marketing no podemos plantearnos ser si usar la marca habitual, no hacer ofertas salvajes y si detectar necesidades, diferenciarse. Eso es lo que deberíamos conseguir. ¿No? Esto es otra caricatura de Tom Fishburne que la voy a pasar por alto pero realmente la dejo ahí colgada para que os vayáis luego al vídeo grabado de Monterrey Tech y podáis verla con tranquilidad porque vale la pena. Shell originales fideliza, da más acceso a la gente y la escasez vende mucho más igual que la exclusividad. Ya hemos hecho un poco de análisis, saber un poco la diferenciación analizando entre una cosa y otra. Seamos simples en nuestro mensaje, enfoquemos en un solo lector o buyer persona presentemos una gran idea y hagamos una promesa y si hacemos una oferta si la hacemos que sea una oferta. No nos disgreguemos por allá sino que vayamos claramente a ser simples. Keep it simple. Stupid. Eso es lo que vamos a hacer. Simpleza en el mensaje y simpleza en nuestro plan. Quiero llegar de ahí allá. Ya sabéis lo que es un dafo allá lo llamáis foda para mí no es ni dafo ni foda debería ser SWOT ¿Por qué? Debilidades amenazas fortalezas y oportunidades para mí lo más importante es la parte del SWOT las debilidades y las fortalezas ¿Qué debilidades tenemos como empresa como marca como personas si vamos a lanzar un proyecto como profesionales? Seamos conscientes ¿Qué amenazas hay en el mercado? ¿Qué fortalezas tenemos? Y por último ¿Qué oportunidades hay? Ahora cuando hay crisis hay movimiento el mar está movido la gente se hunde la gente surge pero queda un hueco en el mercado hay amenazas que pueden ser a la vez grandes oportunidades para meter la patita en un negocio nuevo o meter la patita en un negocio antiguo y mejorarlo y modernizarlo lo importante de un dafo de un foda o de un SWOT realmente son las debilidades y las fortalezas porque las debilidades si las sabemos tendremos a corregirlas o a compaginarlas con terceros ¿Somos malos en contabilidad? Bueno pues si yo lo sé no pretendo hacer la contabilidad los números de la empresa contrataré una persona o me asociaré con una persona que sea bueno en eso Fortalezas ¿Somos buenos en esto? ¿Somos buenos en la entrega rápida? Pues ese va a ser nuestra fortaleza ahí vamos a hacer la fuerza de nuestra empresa de nuestra marca de nuestro contenido Nuestro cliente Nuestro cliente es una persona que quiere una solución y además sabe que la necesita lo que pasa es que no sabemos cuándo la necesita tenemos que buscar diferentes grupos de clientes y tener muy claro quienes ponerle nombre los buyer persona ponerle ese nombre vamos a llamarla Tomás José María Lupe tiene un nombre es madre de dos hijos es un director financiero es un un propietario es un es de un sitio es de otro tiene estudios no lo sé sepamos cómo piensa si lo que quiere es autorealizarse si lo que quiere es reconocimiento si lo que quiere es seguridad o simplemente quiere comer alimentarse respirar es importante esa es la pirámide de Maslow y es importante hay que venderle a la mente no a la gente hay que vender hay que saciar ese éxito reconocimiento hay que saciar ese afecto y no el producto en sí ¿quiénes son mis clientes? si los tuviéramos ¿quiénes son? ¿cómo los describimos? ¿cuáles son sus necesidades? ¿y cómo eligen? ¿dónde compran? lo hacen a través de Google lo hacen a través de bueno hay que saber porque al final si buscamos el patrón nos servirá esta frase de Arthur Conan Doyle que dice que mientras cada individuo es un rompecabezas irresoluble una certeza matemática es un colectivo colectivamente es matemática pura sabemos que el nuevo consumidor vive conectado hiperinformado 24 7365 todo el día es multicanal y compra experiencias no productos esos son los clientes pero primero empecemos por los nuestros si los tuviéremos primero hay que fidelizar a nuestros clientes saber quiénes son porque como dice Philip Kotler el 90% de los ingresos provienen de los clientes habituales y dedicamos tan solo en el mejor de los casos un presupuesto muy pequeño a nuestros clientes acordaros que es 7 veces más fácil 8 vender a un cliente actual que a uno potencial por eso hay que empezar por lo que son nuestros clientes en cualquier plan de marketing primero que no se nos vayan y cuáles son los más rentables primero de todo hagamos un ABC los que tienen más expectativas de crecimiento y los que son más vulnerables los que son más fácil que nos los quiten si nos quitan ese cliente conozco empresas que dependían en un 80% de un solo cliente cuando ese cliente cayó esa empresa se fue al garete decimos en España desapareció no puedes estratégicamente depender de un solo cliente y tenemos que atender a nuestros clientes ya sabéis lo del lifetime value que es el valor de la vida de un cliente un cliente nos puede consumir a lo largo de toda su vida depende de nosotros por eso es importante tener la base de datos de los clientes de los que tenemos y de los venideros en nuestro plan de marketing tiene que estar como objetivo prioritario tener base de datos de clientes y ser capaz de desarrollarlos porque vamos a revenderles vamos a hacerles venta cruzada vamos a hacerles upselling aumentar de nivel o vamos a reactivarlos al cabo de un año cuando no vengan a comprarnos a saber cuál sea tu proyecto que sea tanto si es un e-commerce como si es una empresa que monta pues siderometalúrgicas o centrales nucleares da igual hay que reactivar a los clientes dormidos porque ya nos conocen y otra manera de desarrollar el cliente es con referidos el cliente siempre atrae a otro cliente la máxima es esta Rolando Arellano el marketing no es vender sino que te vuelvan a comprar por eso es importante en nuestro plan de marketing tener un plan para retener mantener fidelizar y desarrollar el cliente lo primero de todo porque un cliente que ya nos conoce no hay que hacer ningún ejercicio a uno que no nos conoce tenemos que convencerles de quienes somos confianza darles eso y es muy difícil es más fácil atraer a un cliente que ya es nuestro por eso hay que desarrollar con upselling venta cruzada y paquetización de producto siguiente punto vamos a dejar de lado el tema del pricing que ya sabemos que somos 4ps producto, precio, distribución y el tema de la promoción pero sí que en pricing podemos jugar siempre a hacer varios tipos de pricing el bueno, el feo y el malo lo dejo también en los slides para que lo podáis ver aquí está bastante bien explicado porque nosotros técnicamente tenemos que desarrollar nuestro precio no hagamos uno hagamos tres porque así haremos que el cerebro se vaya en medio hagamos lo que hagamos en cualquier producto o servicio que nosotros lancemos al mercado seamos capaces de hacer esta técnica porque funciona en general y además es una técnica que no cuesta nada hacerlo y tampoco es engañosa objetivos si tenemos un plan y sabemos cuál es nuestro producto sabemos quién es nuestro cliente y tenemos claro que nos vamos a diferenciar y quiénes somos y qué necesidad cubrimos ahora hay que tener muy claro esto ahora se trata de técnicas de tiempo poner objetivos no podemos tener un plan sin saber dónde vamos insisto estamos en un barco estamos en Mallorca en un barco tenemos que trazar la carta de navegación cartográfica para llegar a Cerdeña o a Sicilia o a Italia tenemos que trazar ese plan y ese plan se llaman objetivos el que no sabe a qué cosas atender y de cuáles hacer caso omiso atiende a lo que no tiene importancia y hace caso omiso de lo esencial lo primero que hay que hacer por la mañana son los objetivos los objetivos son las actividades que nos van a llevar a una venta o a fidelizar si no sabemos a dónde vamos cualquier camino es bueno como decía antes el gato de Chase High en Alicia en el país de las maravillas el objetivo tiene que ser siempre muy claro específico tiene que poder medirse tiene que ser acordado es un smart realista y periódico no me voy a extender mucho en eso lo que sí tenemos que tener claro en nuestro plan de marketing por eso es un plan definir objetivos definir cómo llevarlos a cabo oye mi objetivo es ser un referente en venta de puntos suspensivos y cómo lo voy a hacer pues voy a hacerlo de esta manera qué prioridades y es el tercer punto qué 20% de cosas es la ley de Pareto qué 20% de actividades me van a suponer el 80% de mi revenue de mis ingresos porque ahí tenemos que centrarnos enfocar acordaros hablamos de enfoque y una vez sabemos qué 20% de cosas van a ser las más importantes son tres actividades o cuatro cómo las vamos a llevar a cabo esas prioridades lápiz y papel chicos nada más no hay más lápiz y papel y empezar a escribir podemos tener como objetivos buscar partners para sinergia apropiar marca para estar en mente el consumidor hacer co-branding generar audiencia generar facturar un tanto por ciento conseguir leads aumentar la base de datos podemos poner los objetivos que queráis siempre hay que tener claro qué estrategia vamos a tener yo soy partidario de la diferenciación esa es la estrategia que es válida ser un referente luego en un marketing de contenidos si quiero ser diferente en eso tengo que ser un referente en esos contenidos cuanto más enfoque cuanto más nicho y especialización muchísimo mejor cuanto más desenfoque más difícil porque habrá más gente porque habrá más mercado seré una gota en el mar no voy a ser algo diferente me costará mucho llegar enfocar en el target objetivo y especializarse sobre todo enfocar a venta no vale de nada el like si no hay una venta lo dijo Ogilvy la creatividad sin venta no sirve para nada haceros un Excel como este donde pongáis los KPIs los indicadores para mí un indicador es base de datos cuántos leads tengo por ejemplo alcance real al público objetivo no vale alcanzar a los primos y a los familiares no son nuestro público objetivo vale cuando hemos alcanzado de verdad a nuestro cliente tipo que hemos definido hace tan solo 20 o 30 minutos eso sí es un indicador válido ¿cuál es mi objetivo? pues mira yo calculo que si llegamos a 10.000 puedo conseguir una venta bien ¿quién va a gestionar eso? ¿en cuánto tiempo? ¿lo hemos cumplido? los objetivos hay que revisarlos cada semana ¿cómo vamos de objetivos? ¿se ha cumplido esos 10.000 semanales? no pues ¿qué pasa? ¿qué pasó? pues vamos allá hay un montón de tipos de objetivos en digital sobre todo visibilidad adquisición compromiso likes esto es un poeta es un filósofo Ortega Gasset solo es posible avanzar cuando se mira lejos solo cabe progresar cuando se piensa en grande empezar en pequeño pensando en grande esos van a ser nuestros objetivos muy bien chicos pues ahora tenemos todo esto un poco engranado y nos falta pues vamos ahora sí a promocionarlo ¿no? este señor es Barnum en el año 84 pero en el año 84 pero 1884 atención en el siglo XIX el creador del circo moderno dijo esta frase que la tenéis que tener en cuenta para todos los canales que hay para promocionar nuestro producto nuestra empresa sin promoción algo maravilloso sucede algo maravilloso sucede nada tenerlo muy claro por favor los likes no llevan a ningún lado el tráfico orgánico no lleva a ningún lado si pagas eres feliz y obtienes resultados porque enfocas entonces hoy los canales nos permiten los múltiples canales Facebook Instagram YouTube nos permiten Instagram Twitter LinkedIn dependiendo del canal que nosotros elijamos nuestra web etcétera etcétera los canales nos permiten equivocarnos rápido y detectar enseguida si eso funciona o no si tenemos clics si tenemos ventas voy a pasar rápido porque ¿qué canales usar Juanjo en nuestro plan de marketing? ¿los usamos todos? bueno normalmente es una estrategia empezar con casi todos los que tienen cierta lógica y luego al cabo de un mes o dos vemos los que convierten más y nos centramos en uno o dos canales no queramos usarlo todo no necesitamos tener WhatsApp Business no necesitamos tener LinkedIn si no estamos en B2B no necesitamos tener a lo mejor un Instagram y también TikTok no podemos estar en todos lados es imposible las multinacionales sí pero cuando uno va a un curso en la multinacional se queda omnibulado oh qué bien lo hacen claro pero ellos pueden hacer branding el branding es carísimo las pymes no podemos hacer branding las pymes tenemos que vender y cuando escuchamos al community manager de Samsung diciendo las las virguerías que hace no las podemos aplicar a nuestra pyme porque tiene que entrar dinero no likes ellos van a otro ritmo no podemos hacer lo que ellos dicen ellos van a su ritmo tienen stakeholders tienen accionistas que buscan el awareness el descubrimiento el ser conocidos bueno no voy a hablar de los canales porque hay multitud de canales podcasting el vídeo es una oportunidad YouTube es una oportunidad en todos los datos nosotros tenemos que a través de los canales que nos conozcan primero que nos tomen en consideración que entren para hacer remarketing y luego hacer acciones de producto y de promoción acordaros y voy finalizando porque Sony 45 salvo que Agustín me dé más tiempo cosa que quizás estaría bien pero no sé cómo en este caso la siguiente ponencia Juanjo es a las 11 entonces damos normalmente siempre dos minutos entre una conferencia y otra para que un ponente entre cortamos las conexiones de redes sociales y empezamos otras entonces tienes todavía prácticamente 10 minutos más y si fenomenal luego preguntas ¿verdad? y con preguntas exacto tú ves si voy habiendo preguntas te dejo y si no te dejo todo fenomenal bien entonces tenemos ese plan nuestro plan era quiénes somos quién es nuestro cliente qué necesidad cubrimos qué producto va a cubrir esa necesidad cuál es el DAFO cuál es el FODA mejor dicho allá en México lo llamáis FODA cuál es el SWOT y cuáles son los objetivos que me voy a marcar para que la actividad me redunde en beneficio quién es el líder de mercado qué está haciendo qué me diferencia del resto si nosotros sabemos además si nosotros sabemos la pupa de nuestro cliente sabremos de qué hablar cómo atraerle hoy el marketing no es outbound no es push 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 publicidad publicidad no es inbound es atracción yo te atraigo con contenido relevante con contenido interesante si yo sé que tu pupa es 1, 2, 3, 4 voy a hablar de las cómo solucionar la pupa 1 la pupa 2 la pupa 3 y la pupa 4 si quieres y voy a hacer un contenido relevante de verdad lo voy a posicionar y le voy a dar dinero en las redes para que el público objetivo y solamente el público objetivo haga clic ahí y pasen cosas que nos conozcan que nos cliquen que nos compren o que nos llamen para contratarnos eso es un poco cómo funciona hoy el marketing más efectivo marketing de atracción porque hoy estamos infoxicados con más de 6.000 impactos diarios si yo os preguntara a vosotros chicos qué habéis visto hoy en vuestro digital de referencia qué anuncio os ha llamado la atención tendríais que pensarlo bastante porque el cerebro ha visto mil cosas pero no se ha fijado en nada se ha fijado en lo que decía el cerebro de la caricatura que hemos visto de Tom Fishburne que dice nuestro cerebro ve que ve lo que necesita que ve la marca habitual que ve una oferta irresistible de verdad no vale una oferta de bajar un centavo la oferta es al 70% si no no es oferta no lo ve entonces si queremos llamar la atención del mercado tenemos que saber esas reglas otra cosa para nuestro plan de marketing es la productividad voy a poner un símil que a mí me encanta actividad no es igual a efectividad cuando nosotros empecemos nuestro día para mí es importante tenemos que pensar que esas actividades que son claves para nuestro negocio para nuestras ventas finales cobradas son pedruscos imaginemos que son pedruscos son asuntos prioritarios los que nos van a dar de comer no branding comer vamos a hacer crecer la empresa ventas en segundo lugar podríamos tener piedrecitas piedrecitas grandes que son asuntos de segundo nivel un email que es importante pero no una contestación si todo es importante claro pero hay que priorizar 1, 2, 3, 4 no hay más no todo tiene el mismo sentido tenerlo claro en tercer nivel serían aquí llamamos la gravilla son piedrecitas muy pequeñas en importancia que bueno es trabajo realmente no importante es un trabajo no importante esto hay que tenerlo muy claro y luego tenemos un vasito de agua que es vamos a hablar que hizo el Real Madrid Barcelona vamos a hablar la última canción de Shakira hablaremos de que hizo tu cuñado que hizo tu suegra que bien nos lo pasamos ayer bla 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 bueno hay que llenar también la vida con esos vasos de agua pero si ese es nuestro día si nosotros tenemos un día de 24 horas pero realmente son 7 o 8 laborales aunque los que estéis en marketing sabéis que nuestra vida nuestra vida está dedicada en pasión a ello pues esta es nuestra jarra de agua seamos capaces que os sucede realmente en nuestro día a día de nuestro plan pues que echamos agua hablamos de Cristiano Ronaldo hablamos del Real Madrid del Barcelona hablamos de cualquier cosa que nos atraiga llenamos nuestra jarra luego con algunos pedrusquillos que son tareas de segunda importancia que no tienen apenas y bueno un poco de gravilla y eso sí al final del día una piedra fantástico hemos sido hemos trabajado un montón nos hemos centrado hemos hecho una piedra un pedrusco grande hemos hecho una actividad realmente que nos va a suponer dinero como debería ser chicos chicas lo primero del día una actividad importante lo segundo del día otra actividad importante lo tercero del día algo de gravilla algo de piedras otra actividad importante las mismas horas luego un poquito de agua claro las mismas horas reflejan la productividad de nuestro plan si va por buen camino o no y eso se tiene que medir al principio y al final de cada semana y cada mes vamos por buen camino o no no ponerse nervioso ni frustrarse porque los resultados no vienen inmediatamente y ser capaces de determinar qué es realmente lo importante y no urgente que es identificar oportunidades planificar el negocio y construir relaciones que a veces y entro en la cuarta P que se me ha quedado olvidada el placement la distribución yo como sabéis me dedico al marketing business to business o sea realmente el marketing de empresa a empresa es un marketing muy especial o sea nosotros no vamos a llegar a un CEO de una empresa para que nos contrate o un director financiero de recursos humanos o un director corporativo que haga compras de empresa no vamos a llegar haciendo tonterías en Instagram con un like o con un post ni tampoco TikTok por supuesto que no vamos a llegar de una manera diferente tenemos que construir una relación con ese señor identificar oportunidades y al igual para llegar a esos señores tenemos que hacer partnership con otras empresas que lleguen y hacer digamos que marketing de partners buscar distribuidores nosotros no podemos llegar a un mercado de un millón de personas rápidamente pero si podemos llegar a un mercado de 50 distribuidores que lleguen a ese millón de personas es más fácil llegar a 50 que a un millón en eso consiste la distribución y en eso estamos hablando aquí porque es una parte del plan de marketing señoras y señores entonces antes de entrar con las preguntas me dijeron que necesitábamos tiempo para poder solventar dudas y preguntas entonces acordaros que yo he empezado diciendo que esto es una ruta una ruta que hay que seguir ahora mismo hay tormenta ahora mismo hay cambios buca que se llaman cambios de mercado hay muchas oportunidades si estáis pensando en montar una empresa de mascarillas eso está muy bien pero dentro de seis meses cuando se haya ido el virus el bicho ya no será negocio hay que tenerlo en cuenta hay que buscar y subirse a la ola siguiendo el símil de las olas cuando la ola está en subida no cuando está en bajada porque el mercado tiene esa curva de Gauss tiene una curva de el mercado primero cuando tú te subes a la curva que no sea en el momento en el que se desnata el mercado que la gente ya lo tiene todos tienen el producto hay una lucha de precios no entréis nunca en lucha de precios ahí solo hay sangre leer algún libro que habla del océano azul buscar un océano azul porque en ese plan de marketing si hay que enfocar que sea en algo en lo cual seamos diferentes y únicos que hoy podemos ser diferentes y únicos yo siempre pongo un ejemplo ¿cuántos SEO o Search Engine Optimization Manager conocéis? SEO generalistas yo conozco un montón pero ¿cuántos SEO conocéis de campos de golf que estén orientados a ciudadanos norteamericanos conocéis especialistas solo en campos de golf? ya hay menos o sea yo tengo mi formación yo voy a una formación en linkedintutorial.es otra en marketing de alquiler vacacional y cuando lancé mi última campaña de esas tres formaciones contraté unos cracks que hacen fun el marketing para que nos apoyaran en ello y él me decía oye Juanjo tú realmente me has dicho que eres bueno en marketing das formación pero ¿verdad que en formación de marketing hay 100.000? y digo sí efectivamente hay muchos pero en marketing B2B que es tu especialidad ¿a qué hay menos? digo pues sí hay bastantes menos podría lanzar un curso de formación en marketing B2B y hay menos tumulto pero la tercera fue la mejor pero ¿cuántos cursos de formación hay de marketing B2B para dealers para concesionarios de vehículos solo específico para ello en el mercado hispanoamericano 600 millones de habitantes uno, ninguno o diez allí es donde tenemos que meternos especializarnos y recordar siempre de verdad os hablo desde Mallorca una isla rodeada de mar recordar que no podemos dirigir el viento pero sí orientar las velas y tenemos que ser capaces de que ese plan que os acabo de plantear aquí sea un plan que se pueda reestudiar permanentemente y en mi humilde opinión los planes no los debería hacer una sola persona los planes los deberían hacer el máximo posible de puntos de vista posible y si tenéis clientes ya preguntarles a ellos porque ellos realmente os van a decir casi siempre la verdad no va a seguir vuestro plan de marketing en lo que diga la abuela la hermana el primo o ese amigo que tanto os quiere porque os está mintiendo y es una mentira piadosa y os va a hacer equivocar en el rumbo y en vez de acabar en vez de terminar en Sicilia vais a acabar en Argelia aunque no lo sepáis aquí en el Mediterráneo hay muchísima diferencia si tenéis alguna duda muy gustosamente ya sabéis que estoy a vuestra disposición en juanjoamengual.es y también el link en el tutorial para los que quieran desarrollar marketing business to business etcétera etcétera en plandeenfoque.com tengo mi canal de vídeo y yo creo que he ido un poco rápido lo sé es mucha información también lo sé quizás sea una ensalada mental soy consciente pero ahí queda con el turno de preguntas si tenéis alguna pregunta que os pueda humildemente responder adelante con ellas Agustín no sé si alguien tiene alguna pregunta que os haya quedado en el tintero que queráis que os os exponga lo que hemos visto básicamente son las cuatro P's el producto la promoción al final de todo el placement la distribución por encima por supuesto y he hecho mucho hincapié en enfocar en un plan de marketing que sea sencillo fácil de usar y que es un plan que tiene que ser revisado en objetivos cada periodo para ver si vamos bien o vamos mal y medir alguien dijo alguna vez y lo sostengo que si no se mide no es marketing Juanjo por aquí nos dicen dice estuvo tan bueno que hay tanta información que no se me ocurren preguntas en este momento ¿no? pues gracias también te están dando agradecimientos desde LinkedIn desde Facebook dicen que estaba buenísima la conferencia y que muchísimas gracias por todas tus explicaciones y contenidos gracias Agustín bueno realmente el error principal que cometemos todos nosotros es entender de verdad por eso es importante analizar insisto y luego tomar acción nunca al revés las empresas siempre hacen la web vea hacen el logo sí pero ¿a quién más dirigido? no lo sé oye pues si tu cliente es eco-friendly el logo tiene que ser verde el logo tiene la web tiene que ser amigable nunca al revés insisto que aquí en Mallorca decimos no hay que poner el arado delante del buey primero es el buey el plan es para analizar y hay elementos digitales en nuestro entorno que nos permiten tomar decisiones si la decisión es correcta y trazamos un buen rumbo quizás nos equivoquemos pero luego corregiremos pero sin rumbo ¿a dónde vamos? porque ni Facebook ni LinkedIn ni Twitter son una finalidad son un medio ¿para qué? para nuestro plan y tenemos que ser capaces además de corregirlo bueno José Luis podrías repetir la fórmula del éxito y del fracaso ah sí esa es muy buena creo que la frase es de Woody Allen dice no sé cuál es la fórmula del éxito la del fracaso es intentar contentar a todo el mundo también se puede usar el mundo de los negocios y en el mundo personal si queremos ser agradar a todo el mundo al final seremos unos desgraciados entonces siempre hay que tener en cuenta que caeremos mal a alguien eso ya viene de entrada ser conscientes no pasa nada y en empresas hay que ser conscientes que no podemos agradar a todo el mundo siempre habrá algún cliente que nos dirá este no es para mí claro que no es para ti mi público objetivo lo tengo muy definido insisto cuanto más enfoquéis más éxito cuanto más desenfoquéis más fracaso punto final y esto es una gran verdad entonces enfocar y si es posible enfocar en un mercado a desarrollar en un mercado en el cual seáis diferentes y en el cual sepáis traducir esa diferenciación en lo que es un producto que cubra una necesidad yo quebré una empresa pensando que mi producto que era bueno y sigo pensándolo pero ningún cliente objetivo me lo había preguntado y tenía que haberlo hecho al revés testear ¿es una necesidad que cubren a esa empresa? si no y me hubiera dado cuenta enseguida yo cuando hago plan de marketing a una empresa lo primero que le digo es habla con tus clientes vamos a hacer una encuesta ¿qué valoran de tu servicio? porque los clientes nos van a decir si valoran la rapidez si valoran la agilidad si valoran la honestidad si valoran el precio si valoran X evidentemente el precio siempre sale pero bueno quitémoslo de la variable si los clientes nos dicen eso eso va a misa eso va a misa eso es realmente nuestro mensaje nos lo está diciendo nuestro cliente no nuestro primo hermano ni nuestra mamá ni siquiera nuestro socio que no son compradores hay que hablar con los compradores ellos saben por qué nos compran y no podemos contentar a todo el mundo que era la pregunta que hacía José Luis creo ¿no? sobre el tema de la frase yo insisto que creo que es de Woody Allen si alguien allá puede buscar posiblemente la busque creo que si no es de Woody Allen la frase es buena y es real o sea que más preguntas allá quedo estoy en tiempo quiero decir soy puntual no quiero robarle no quiero robarle minutos al próximo conferenciante preguntas que tengáis que hacerme si queréis yo siempre digo una cosa siempre que va a haber un cliente hacerlo vosotros también que os gusta el marketing esto es un bolígrafo ok no es una varita mágica nosotros los marketers y vosotros los creadores de producto y de marketing no sois magos pero tenemos información para saber al minuto si estamos yendo bien o mal y qué es lo que más convierte a ventas no a chorradas y likes o menos entonces seamos conscientes de que si medimos cuatro o cinco variables y esas variables como he dicho los objetivos son las que realmente son la ley de Pareto son las variables que nos van a dar entradas pesos dólares o euros si nos centramos ahí más posibilidad de éxito tendremos y sobre todo resistencia la frustración persistencia y como decían aquí cuando hacíamos la mili barriga dentro pecho fuera cabeza alta visión hacia adelante como dice el filósofo ¿eh? tú lo hiciste la mili Agustín yo creo que eres jovencillo yo no era una frase te libraste pues eso hay que tener la visión en lontananza visión lejos y yo quiero llegar hasta ahí y ese es el camino que voy ¿sabéis qué pasa? que si nos miramos abajo en los zapatos si tenemos una visión cortoplatista tropezaremos visión arriba quiero llegar ahí yo quiero ser de mayor puntos suspensivos yo en un año o en dos años quiero ser un referente en la venta de ornitorrincos en México ¿cómo voy a hacerlo? en dos años ese es el planteamiento que tenéis que hacer en un plan planificar es eso super bien pues Juanjo ha sido un placer compartir contigo todos estos minutos aprendizajes conocimientos ya por ejemplo en grupos que estamos también te han estado compartiendo para decir oye que está Juanjo conectado tenemos como dijimos al principio estamos en multiplataforma muchas gracias por estar en este segundo congreso internacional de Monterrey ha sido un placer tenerte con nosotros en el día de hoy y estamos a tu disposición te haremos llegar la semana que viene el certificado de participación del congreso y personalmente te haré una mención en redes sociales de Linkedin para que también quede constancia para tu portafolio gracias a todos vosotros mucho ánimo cuidaros mucho cuídense y sobre todo planificarse nos vemos en la próxima y adelante con ese congreso y enhorabuena a los organizadores y a los presentes porque los que estáis viendo esto realmente sois los que vais a tirar adelante el país y el mundo gracias hasta luego proactividad hasta ahora chao